Espera Ya ya Espera, no vayas La he activado ya Hay TNT ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí GG Ganando a mi boca Hey, aquí TNT Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft Y estamos aquí hoy con... Ciclopation Y vamos a grabar unas partiditas de Team Skyward en el servidor de Cubecraft Y por no mencionar que en la última partida hay una sorpresita, eh Una sorpresita, eh, una sorpresita, eh, una sorpresita, eh ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues... Vamos a ver con ello, ¿no? Hasta ahora, puto... Vamos a empezar con la primera partida No me veas... Aquí, en el mapa de Dinosaur Vale Voy a coger los cofres de abajo y tu cofres... Y tu coge los de... Los de la cueva La cueva Me perdí Espera, puto, ve conmigo Yo no espero Oh, puto chicha, no me han dicho Vamos a poner estos Venga Vas tú o yo? Let's do it La gaso Véjala, véjala, sube, 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 sube Vale, just do it No tío, oh, oh, oh La gente que empieza a subir... Sal, 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 sal Vamos al medio Vale, vamos para atrás, vamos para atrás Que salte y luego vamos Venga Vale, pongo agua, pongo agua, va, ven, salta, va, ven Venga, pongo agua, pongo agua, va, ven, salta, va, ven Ahora no tiene huevos, tío, ahora no tío Ahora no tiene huevos, tío, ahora no tío Ahora no tiene huevos, tío, tío Lo único que haces es subir, para luego tirarte, como... Ya, esto, porque... porque... Me espero que te caigas Ya he gastado mi bolsilla para na Uh, tengo dos manzanas Dos manzanas Espérate, espérate, espérate que venga Dos... San manas Vamos a medir credentor Digo, family Venga, que le den Family family Monetización amarilla Vale Que ir juntos, eh Ah, ¿Monetización? ¿Qué es eso? ¿Existe? ¿Me da dinero? Ah, mira, hay flechas, o sea... ¿Qué puedo hacer? ¿Así? Uldes Vale, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen ¿Quiénes? 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 ¿Dónde? ¿Dónde están? Aquí, puto ven abajo ¡Vete! ¡Voy! ¡Voy! ¡Duy! Vale, estoy aquí Pían, 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 pían Están... Le acabo de hacer un combo Vuela a este hombre Vuela, puto, vuela No Vale, cogemos... Mejoramos ¿Vuelo yo, eh? ¿Var bien? No Le va, que le va, que le va, que le va Que no puede, al lado Le va, que yo lo lavar, man Yo lo lavo, man Es que le Oh, le tiré J-j, eh Le tiré, retras trac Detrás, 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 detrás No puedo, no puedo Vale, te ayudo, te ayudo No puedo, no puedo, bueno ¿Dónde está? Le he reventado, le he reventado Le he destrofado Joder, con el agua de mi ¡Ay! Por detrás, por detrás ¡Corre, corre! ¡Texno! ¡Texno! ¡Bulling! Oh, que no le doy Ciberbullying Que no le doy ninguno, tío Y no coge ni la lava A ver No me jodas que quedan dos campers Vamos a por ellos Espera, tengo un delpel, tengo un delpel Joder, yo no, puto pel Sí, que están ahí, que están ahí vamos, vamos, yo voy ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eh, ¿dónde estás? Pero hay gente allí, eh, es mejor que hagas a esos Es que solo es ese Ah, no, hay uno Ah, bueno Ah, no, ¿Este es el que está solo o es el...? Ah, una cosa, tú me construyendo y yo les distraigo Vale Eh, que, que... No me jodas que va a subir otra vez, Zot Vale No, le tiro, le tiro No, vale, te has pillado enderpearl Tú no subes, tío Pfff Ni puto No me estás dejando... Si te he hecho capi, no me culpas, tío, ya Ni una kill, puto Tú, pero ve a la... Mira, 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 que ahora estoy... El cadáver del conejo ¿Dónde? Ah, vale, ya los veo Vale Uh, la gaza Vamos a por ellos, ¿no? Joder ¿Por qué están girando? Hay uno a cada lado, los dos A lo mejor porque... Porque no le has dado click derecho, ¿no? No, no, sí que le di, pero hay uno a cada lado Uy, que muero Vale, no se lo espera, no se lo espera ¡Oh! ¡Mechak! Es un Alex Un Alex Es un Alex Bullying Le va a pegar con un hachazo de... De... Vale, no... No viene por aquí Había... Coge mejor ángulo que no... Había uno detrás Tú... ¿Qué? No me jodas Tú, de verdad va a subir, de verdad va a subir No me lo creo No, le tiro Puto, no me... No me deje de aquí De la otra hasta el otro lado No me dejas ni una... El otro lado, justo al otro lado Te ven campeando ¿Qué ves tú? Cuidado Vale Estaba en ese aislado ¡Casi me caigo, chaval! En el blue físico al punto Al medio no he ido No, al medio no he ido No, al medio no he ido Está ahí... Yo le disparo, está asomando la cabecita de... De noob Que tiene ahí... ¡Eh! Que tiene arco Da igual, le estoy disparando Uy, que muero Estoy en el lado ¿Vale? No, no... Ya está muerto, eh No, no... Ya está muerto, eh ¿Qué intentas? Eh, que se va, eh ¡Cuidado que sale! Andrés, tú, pincineras Y si tira, tío, ni le doy No puede darle GG Pues primera partida canada con cero que el chole Puto ladrón Puto ladrón Yo cantarme sacazo ¡Vamos con la siguiente! ¡Casi te las que! ¡Casi te las que! Es que no me... Es que no me... Oh, vale, 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 vale Si esta buja es tu mapa Jaja Vale, hay proyectos de escudad Ya, ya, no me gusta Pues mira, ya va la gente No olvidan Hay que mueren Ya, ya, ya... ¿Me voy a poner el escudo? Ya, me pongo Dale, os voy a cubrir, eh ¿Dónde están disparando? Que he escuchado ya bastante ¿Tienes manzanas de oro? Estaba bien Vale, también Sí, tengo una ¿Tienes espada de diamante? No, yo tengo, yo tengo, yo tengo Esta hace más daño Yo te lo digo para dar Esta hace más daño Vamos a por ese ¿Dónde está? ¿Dónde has esperado? Que me estoy chitando aún Ahí Le voy haciendo puntos de ventas Vale Yo ya estoy, ¿vale? Yo ya puedo ir ¿Te vienes? ¡Ey! Que no te vayas... Espera A ver Intenta hacer un water drop Pero ni... Ni he conseguido poner Ni he seleccionado el slot, ¿sabes? Tengo cinco manzanas de oro Por eso te lo digo No seré yo ¿Quieres arco? ¿Y flechas? Arco y flechas, arco y flechas Sí, sí que tengo Vamos a por esas, no, ahora, espera Sí Ve que estoy yendo puente que tiene velocidad Yo le... Salta Tengo dos Tengo dos Abajo, vea Venga, este Mario no sabe pvpear No sabe hacer pvp Ah, te las vas a robar todas hasta ahora, ¿eh? No pudo No pudo Bueno, yo he medio matado a uno ¿Volvamos? Yo he matado a dos Vamos, vamos, rápido, vamos al medio Entra, 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 entra No, 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 no jugamos Aquí no te daño Mola el... Vale, este no se lo espera Que no, que no, ya te digo Que más chido, eh Va, saca ahí Están disparadas, están disparadas Están disparadas, eh De diamantes, eh Ya a mi... No, sí te han disparado, sí Pero del centro Ahora... Lul... Hay lava, eh Ah, no, 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 era... Era lana, eh Vale, hay que tetarse Tienes... Vale Experiencia, experiencia Por aquí Me pongo la... Cúbreme, me encanta la... Vigila, hay uno No hay uno Ven, ven Vigila por detrás también, he visto, vale Sefa Y se va Vale, vigila Vale Pero baja, baja Vale ¿Qué haces? Vale Se... Se ha alargado Podemos matarlo ahora No me jodas, ¿quién? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Sí Sí, 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 sí Uh, lagazo Vale Vale Sí, 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 sí Sigue cubriéndome Mientras me encantó la... La espalda Hay otro, hay otro medio, medio, medio ¡Ha vuelto aquí! Puto Puto Te he puesto lava Puto La lava Puto mierda Da agua, cabrón Ya está Pide el agua Ya, ya, ya Ahí Tú le ha ido a esas cosas aquí Hostia, ahí a pechera Voy a... He visto alguno, ¿no? Pensad que he visto el atajo Arriba del... ¿Qué es esto? Tú... Dan demasiado bloque Le he dado ¿Estás arriba? Se ha caído Perfecto, se ha caído Sí, te estoy cubriendo Ahora sí que sí Viene con las pachas Y me dice no ¿Tienes lápiz, lápiz? ¿Dónde, dónde? ¿Que vienen? Vale, ahora Que tienen bug, chaval Ya está muerto Estará con la lava que quiere poner lava Ponte ti lava Se la... Se la... ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Sí, sí, ya está Otra vez Joder Tú, es súper fácil ganar aquí, ¿eh? Pues, segunda parte Vamos con la tercera o qué? Ahí siempre me caigo aquí, tío Ya ¡Ah! Este vivo, uy! Este vivo, uy! Ya... Es verdad Y este mapa siempre entra pa... Patrolear abajo Te lo juro que he visto algo rojo Antes No sé si será él O... Pues tiene pinta, ¿eh? No, 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 no se parece, ¿eh? Creo que no No sé si es él, pero te lo juro que he visto algo rojo antes Y me he quedado en plan... What the fuck? ¿Algún youtuber es? Vale, voy a poner... Luego... Luego mitré la repetición Vale... Mira, es que me he caído con el arco de mi... ¡Uy! 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 ¡Oh, my! La verdad Ah, ya, ya se va Yo miro, ¿qué hago apuntar? La... La amiga esta... No hay nada aquí, puto ¿Eh? Tú... Que hay un tío dando la vuelta todo el rato, me estoy cabreando ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Que llevo dando la vuelta todo el rato, tío! Va a subir, va a subir ¿Dónde está? ¿Para dónde va? Bueno, ya lo matáis, ¿no? Espera A ver si hay aquí Es que si te hubiera el zoom de Optifine, podría mirar... No, es que creo que no es, pero... No sé, sigue como súper raro ¿O puede que sea? Vivoey... El otro día también me lo encontré, tío Ok, bueno, ya... Si es Vivoey, el otro día me lo encontré Pues yo ya me lo encontré a una fan Ja, hola, YouTube Ahora te imaginas que no salude, tío Eh, creo que hay alguien aquí ¿He visto el rojo? Puto, no hace ruido Sí, hay alguien, imagina No, no mueras, no mueras Me muero, me muero, me muero No, no tengo, no tengo... ¿Me pones agua o muero? No, ahí sobrevive ese puto Vale Sobrevivo, creo Sí, me, me, me... Sí, pero ese puto... No, no tengo agua, tío ¿Tienes agua? Vale, ya está Que ha sobrevivido, tío, ese Qué rabia me he dado Ah, aquí estoy I'm gay No tengo ni arco ¿Tienes arco? Nooo Le di... Puto, ahora ahí va Te la robo toda Desde cerca y desde... Desde... Desde lejos, tío Está allí, está allí Es el de verdad Es el de verdad Es el de verdad Está mirando al cielo existiendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, me ha visto, me ha visto Es el de verdad 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 Mierda, he puesto... I are subs Yo creo que sí, tío Es que he visto una cosa roja Espera, saludámoslo Primero saludámoslo No, foto, espera Pedimos una foto Vale Es una caza, trojita, vale ¿Por qué hablas? Ah, es verdad ¿Dios? Ups Foto ¿Por qué hablo en inglés? ¿Eres tonto? Pobrecito, puede que no la suba Por culpa de nuestro Vamos a hacer... Hacemos ver que nos ha troleado Veo un botón ahí Espera, no, espera 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 Ya, ya Espera, no, no vayas La ha activado ya Ahí TNT No ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Yo qué sé O puede que está abajo también Está asisteando el cabrón Ah, sí, ya lo veo Puto Vale Estoy por ponerle TNT si tuviera Sí, sí tengo lava ¿Tienes lava? ¿Tienes lava? ¿Tienes lava? ¿Tienes lava? ¿Tienes lava? Tengo lava ¿Dónde está? Está aquí De una derribe ¿Tienes lava? De una derribe ¿Tienes lava? De una derribe Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Bye, bye.